Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un video más de este canal. Bienvenidos a la review de un shader que salió para 1.19.x y es un shader que está enfocado en PCs de bajos recursos. De hecho, la primera vez que los probé fue en la laptop que tenía cuando inicié este canal. ¿Se acuerdan? La laptop que tenía en la que revisaba los shaders para PCs de bajos recursos. Pues la primera vez que lo probé fue en esa laptop y me corría a 45, 50 FPS. La verdad es que me iba bastante bien en esa laptop. Así que pues si ustedes tienen una PC de bajos recursos o de recursos medios, una PC de gama media baja, pues este shader les va a funcionar bastante bien porque es un shader que está bastante bien optimizado, sobre todo en estas nuevas versiones, vieran que el shader sí se nota una gran mejoría en cuanto a fluidez que versiones anteriores. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a ver este maravilloso shader ya. Y bueno amigos y amigas, aquí está ya aplicado y estamos hablando del SFLP Standard. Así es, es este shader de aquí. Vean que interesante. Este shader pues tiene una versión Lite, ¿verdad? Que es una versión que corre como a 700 FPS. Pero yo en este video pues les quiero mostrar la versión Standard porque creo que es más bonita. Y la verdad es que va a unos FPS que antes no corría. Yo recuerdo que estos SFLP antes en esta PC que tengo ahorita con la de 1650, me dio a unos 90, 100 FPS. Y pues ahorita como pueden ver grabando está, bueno vean ahí subió a más, vean 203 FPS. O sea, han aumentado los FPS y por ende en computadoras de bajos recursos también han aumentado los FPS. Evidentemente a mí me corre a estos FPS porque tengo una buena PC, ¿verdad? Pero como les digo, la primera vez que usé estos shaders, la primera vez que los enseñé, de hecho en el canal fue en una PC de muy bajos recursos, ¿ok? Entonces para que después no vengan y me digan, es que cómo no te van a correr así de bien si tienes una PC muy buena. A ver, Bogolón, la primera vez que los traje al canal fue en una PC de muy bajos recursos. Porque para que ahorita ya no tengo una PC de tan bajos recursos, es la diferencia. O sea, pero es un shader que está enfocado en computadoras malitas, así que pues les va a funcionar bastante bien. Como pueden ver, pues tiene movimiento en las hojas del césped, tiene movimiento en las hojas de los árboles. Verás lo muy importante que un shader lo tenga. Se olvidaron de ponerle movimiento al césped alto. Eso lo odio, no entiendo por qué. Ahorita vamos a ver el agua y pasé un poquito por el agua. Desde hace rato me estás estorbando, desgraciado. Narizón. La cosa es que este shader es muy, muy, muy bonito. La verdad es que cumple muy bien su objetivo, que es darnos una experiencia de juego totalmente diferente. El color de ambiente es bastante interesante. Es como bastante veraniego. Tiene un toque un poco azulado y a la vez un poco anaranjado. Vean las sombras. Las sombras. Esto es lo que les digo. Las sombras evidentemente están optimizadas para que vayan fluidamente. Entonces pues están pixeladas en el borde. Es verdad, pero van lo suficientemente bien como para que este. Bueno, se vea la silueta del personaje y se puede diferenciar bien el personaje y todo. Entonces las sombras estamos bastante bien. Obviamente todo tiene sombras y todas las sombras son iguales. Así más o menos pixeladitas, pero con un buen contorno para que se entienda a qué le está haciendo sombra. Entonces es muy interesante. Vamos a ver. Ah, bueno, tiene nubes. Ok, tiene nubes. Lo que pasa es que son muy sutiles. A veces hay más, a veces hay menos. Ellas se van moviendo y van cambiando de forma para que ustedes lo sepan. Por ejemplo, allá en el horizonte se pueden ver un poco de nubes. Allá también se pueden ver un poco de nubes. Ahí está. En el Nether, lamentablemente a este shader nunca le solucionaron este bug. Esto sí que lo tiene desde siempre y es que en el Nether se ve lo que viene siendo el cielo a través del Nether. ¿Ven lo típico que pasa? ¿Ven el cielo ahí arriba? No entiendo muy bien por qué pasa eso, pero bueno, es un bug que tiene muchos shaders, pero muchísimos. Creo que vean, aprovechando que estamos acá, el Nether es muy oscuro. Ok, eso sí que es un red flag del shader. No, es un contra bastante grande. Luego las antorchas se iluminan muy bien. O sea, en donde hay iluminación, está muy bien iluminado todo. ¿Ven? Pero, pero, lo que viene siendo las partes en las que no hay iluminación. O sea, aquí vos no sabes si lo que sigue es un precipicio o qué. ¿Ah? Eso es un problema, pero cállense, cállense. No se callan los cerdos estos. ¿Qué chanchos más ruidosos? Bueno, pero vean, tiene el típico bug. El Nether pues no hay mucho más que mostrar. El Nether es bastante oscuro. Vamos a dirigirnos hacia allá para que vean cómo se ve el Crimson Forest. Y ya voy a enseñarles la noche del SFLP estándar, pero bueno. El Crimson Forest, el Crimson Forest se ve bonito. Solo que es muy oscuro, pero bueno, no hay Blom y eso. Porque evidentemente, como les digo, es un shader que está enfocado para que sea fluido, ¿verdad? Para que vaya en computadora de bajo recurso. Entonces, pues el shader no va del todo, como pueden ver, no va del todo. O sea, no está del todo detallado el Nether. El shader solamente está muy oscuro por acá y pues en las iluminaciones pues se nota, ¿no? Que hay un shader puesto, pero tampoco es nada más allá de lo normal, ¿verdad? Pero igual se nota que hay un shader. Es que hay shaders que de verdad no parecen. Como las primeras versiones del Sildur's Vibrant, no parecía que había shader. Parecía que estaba como vacío. ¿Verdad? Vamos a ver cómo se ve el atardecer. Ah, importante que quiten las nubes del Minecraft, ¿ok? Porque cuando somos de noche, las nubes del Minecraft se ven. Yo no veo ningún sentido a eso. Pero bueno, siempre le ha pasado a ese shader y a un montón le pasa lo mismo, ¿no? De que por alguna razón de día no se ven las nubes vanila, pero de noche sí que se ven. Y bueno, pues así es como se ve el anochecer, el atardecer. Muy bonito el color del cielo, ese color lila que tiene, ¿verdad? Es un poco oscuro en algunas partes, pero bueno, nada que con una torchita no se mejore. La verdad es que no ilumina tan mal, pero bueno, es un poco oscuro. Igual ya cuando ponemos la medianoche, ya sí que se ve un poco más. Como pueden ver, sí se ve un poquito mejor y ya se puede andar un poco más de noche, ¿verdad? Pero cuando recién está anocheciendo, ay, me caí. Cuando recién está anocheciendo, me caí y no vi el precipicio. Cuando recién está anocheciendo, pues sí que se ve muy oscuro, pero ya al rato, pues ya se ve bien. Aunque, sinceramente, con este color de cielo y la tonalidad en la que se ve esto, se me parece al end. No sé por qué siento que estoy un poco en el end, ¿no? No notan. Pero bueno, curioso, ¿verdad? Los colores que quisieron tener en este shader, que escogieron para este shader. Está bonito, la verdad. A mí me parece un shader bonito. No sé, nunca me ha disgustado. Pero, sin duda, lo que más me encanta de este shader, que me parece espectacular, la verdad, que un shader de bajo recurso tenga esto así, es el agua. El agua me gusta mucho. O sea, el agua está muy bonita. El agua de este shader es muy bonita. Creo que para ser un shader de bajo perfil, tiene un agua espectacular. O sea, vean qué bonita el agua. Y la verdad es que baja muy pocos FPS el agua. O sea, vean que sigue yendo bastante bien el agua. Tiene reflejos todo, o sea, todo tiene reflejos. Como pueden ver, ahí se ve. Y tiene un color muy bonito. Un color como azul muy bonito el agua. Por debajo tiene ese efecto como de oleaje en la mano y todo. Está muy bonito, la verdad, este shader. Creo que es un shader que vale muchísimo la pena. La verdad, es un shader bonito. Vean cómo se ve la iluminación y todo del agua. Sobre todo cuando está más estancada, es donde más azul se ve. Vean. Se ven que se ve como más azul, más fuerte, más oscuro. Es un agua muy bonita la de este shader. De verdad que les recomiendo un montón probarlo. O sea, pruébenlo, a ver si les sirve. Obviamente el shader, aunque está enfocado a PC de bajos recursos, no hace milagros. Quiero decir, si tienen una PC demasiado, demasiado baja de recursos, pues no les va a funcionar probablemente. Pero todo está en que lo prueben, todo está en que lo prueben. Yo se los traigo como de bajos recursos porque la descripción del shader, de hecho, es para eso. Y yo en una PC de bajos recursos lo usaba y me iba excelente. Entonces, todo está en que ustedes lo prueben, ¿verdad? Ya si les da pantallazos negros o algo así, pues ya es problema de que el PC no es compatible. Ya no es culpa mía, como podrán entender. Y bueno, las configuraciones que tiene, pues son seis nada más. Son muy básicas. Los Gat Rays, que es que, bueno, pues como ya sabemos, los Gat Rays, ¿verdad? Que se vean como los rayos del sol. Bueno, más o menos se ven, a ver. Bueno, a veces se ven más. Bueno, ahí se ven un poquito. No sé si notan que hay como unos Gat Rays, como un poquito de rayos del sol, así, como pueden ver. Bueno, un poquito se notan. Eso se lo podemos quitar. Bueno, vean que ahí me está yendo como a 202, 190, ¿verdad? A veces, si nosotros llegamos y quitamos esto, podemos quitar lo de que se mueva el agua. Podemos quitar la lava. Podemos quitar que se mueva el agua. Es decir, el agua va a seguir teniendo esa transparencia y esos reflejos y todo, pero no va a tener oleaje. Que esto es las hojas, que no se muevan las hojas de los árboles, que no se mueva el césped. Y la luz dinámica, esto es que la antorcha, pues, ilumine conforme vamos caminando. Eso lo podemos quitar. Y si eso lo quitamos, pues, realmente sí que aumentamos un poquito FPS. ¿No ven que ahí me está subiendo a 242, 234, 214? O sea, me está yendo a más FPS que antes, ¿verdad? Entonces, quitar esas cosas les va a seguir manteniendo una experiencia de juego distinta. Ah, o no, ahí se ven mal las nubes. Una experiencia de juego más distinta y a mejores FPS. No ven que constantemente voy a 200, se baja a 196 a veces, pero constantemente voy a 200. Y si ustedes se fijan, a más de 200, si ustedes se fijan, por ejemplo, el agua. Ven que el agua ya no tiene un oleaje tan violento, tan notorio, sino que ahora es un poquito más plana. Pero sigue, sigue viéndose muy bonita. O sea, es, está muy bien, está muy bien. Ah, bueno, y ahorita en el agua bajó, vean que en el agua estaba a 180, 176, 190 en el agua. Y ahora estaba a 150, 130, 149. Entonces, hay una mejoría si ustedes quitan ese tipo de detalles, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Pero ustedes ahí van calculando. Esas cosas, pues, son bastante sutiles, pero si ustedes las quitan, puede que les aumente FPS. Voy a poner nada más para ver si... Ay, ya no sé escribir en el esto. En el esto. Para ver el efecto de nublado del cielo, ¿lo vieron? Vieron que hay un efecto de nublado. Vean, cuando deja de llover, las nubes se quitan. Cuando llueve, se nubla. Y ya está. Muy bonito, muy bonito. La lluvia está bonita, la verdad. Da como un ambiente cálido, no sé, como de ganas de meterse a una. De las casas, como pueden ver, se nota el clima, ¿verdad? Se nubla, se pone más oscuro. Pero obviamente no hay rain reflections ni nada de eso, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Pero la lluvia se ve bastante bien. Me gusta como se ve la lluvia. Creo que le dieron una ambientación, una buena ambientación a la lluvia. Está bastante bien. Y pues, poco más, amigos y amigas. Este es el shader. Díganme ustedes qué opinan. Si ya lo conocían, si no lo conocían. Y si tienen una PC de bajos recursos o de recursos medios bajos y no quieren consumir muchos FPS, pues creo que este shader les puede servir bastante. Así que pruébenlo. Está directo en la descripción. El link de descarga. Y nada, amigos y amigas, nos vemos en una próxima review. Esto es Luigi's World. Si les gustó este video, dejen un me gusta y suscríbanse. Si es la primera vez que ven un video de este canal. Y hasta la próxima, gente. Adiós.